Más Tu amor como hielo en la pared me iba envolviendo Algo nuevo que me hacía estremecer yo iba sintiendo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Mi amor en el fuego de tu piel se va encendiendo En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba Aunque moría por tenerte no te quería demostrar Que en el orgullo te sentía para tu amor el gran rival Yo intenté olvidarte tu amor no me dejó Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Y hoy estoy aquí rendida a tus pies Cumbia Cumbia Quiero encontrarte en primavera Quiero encontrarte por donde sea Quiero encontrarte mi dulce amor porque en mi vida tú eres el sol Que me ilumina por donde voy Son tantas noches de estar aquí Y de bien de frío en la soledad No quiero ganar la oscuridad Ya no puedo olvidarte Tu cariño y tu amor por montarte en mi alma Ya no puedo olvidarte Ya no puedo olvidarte Tu cariño y tu amor por montarte en mi alma Sí Tu cariño y tu amor por montarte en mi alma Y de bien de frío 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 en mi alma Sigo, por culpa de tu amor, sufriendo este dolor que yo no merecía Marca, es la que tengo aquí, en este corazón que tanto te quería Mira, que forma de mentir, yo te entregué mi amor, tú no entregaste nada Al rojo vivo, pues el hierro la traición, que me dejó la marca Por eso ahora yo tengo una marca, grabada a fuego dentro de mi alma Que no la borra la mejor promesa, de un amor nuevo que me ofrezca gan Y por tu culpa todos se dan cuenta, que trato en vano de ocultar la marca Porque a pensar que la llevo muy dentro, me duele tanto que se ve en mi cara Desarma esas vanitas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No te de salvación, todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Jesús en el mundo, mi amor, mi paz Y a ser más de palita, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des su adiós Estaba en otra historia cuando él apareció Con ojos hechiceros él me enloqueció Mis amigas dicen que no es para mí Pero es solo él el que me hace feliz Solamente él el que me hace feliz Solamente él el que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso es que dicen que soy soñadora Y digo lo que representa en mi vida Él es mi hambre, mi sed y mi herida Tú sabes, no soy débil, soy mujer muy fuerte Sé que siempre tengo los pies en la tierra Por ese hombre yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, es amor Es el amor Ay, es amor Ay, es amor Es el amor Amor Yo sé perder Pero ¿Cómo no sé? Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Sé que tienes un nuevo amor Me marcho hoy Hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele No le digas que la cama ya es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con ella llegas al final Que los años que tuviste conmigo No fui buena como amante ni amiga No le mientas más No le mientas más Ella tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Fue ver pasar la luna Y esperar al sol Tanto nos mojamos en respiración No le mientes más No le mientes más Conmigo te gustó No le mientes más No le mientes más Crees que por ser tu amante no podrás llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como fugitiva en la oscuridad Todo comenzó con mi fuego y al descubrir que te quiero Y como tú no eres libre mi amor imposible hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Y que dejo entre tus manos un poco del alma que nadie te dio Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo haber sido en tu vida la historia escondida que llegue al final Y solo haber sido en tu vida la historia escondida que llega al final Mi amor imposible Te quiero Querida sucia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida sucia Tú eres la noviecita La recatatita Yo la amante sin nombre Querida sucia Querida sucia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate con tu traje con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de boda Yo con la pasión Yo con la pasión la llena Tú me ves Si cerramos el trato Y en la última cáncer Le agregamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo se la quito Música 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 Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincera Que me enamoré Que me enamoré de ti Cada día espero Verte siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quererme Quererme Te da lo mismo No sabes lo que siento, ni de mis sentimientos Te da lo mismo Qué pena, no comprendiste Lo mucho que te amaba, que todo te lo daba No comprendiste Y hoy tengo que llorar por ti Tu amor me hace solo sufrir Si no tengo tus besos yo no sé vivir Y si estés muy lejos me siento a morir De tu amor yo tengo espinas De mi amor tú tienes rosas ¿Qué necesito que domina el ser yo mismo de todas mis cosas? De tu amor yo tengo espinas De mi amor tú tienes rosas Si este amor ya termina No creas que en mi vida viste cualquier cosa Si Eh, eh, eh Mi amor tú tienes rosas Mi amor porque en mi vida viste cualquier cosa De tu amor yo tengo a la vez Mi amor yo tengo que llorar por ti Mi amor yo tengo que llorar por ti De tu amor yo tengo que llorar por ti Enredadito a mis pasos como perro callejero Enredadito a mis manos como llevo a mi palo al ojo Enredadito te traigo, enredadito te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadito te sueño, enredadito te quiero Enredadito a mis manos como llevo ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoche si hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si busco más de mí o más de ti Ven, crees, dese de amarte me hace bien Ven, yo quiero amanecer Antiguo amor, te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Soy un avión, soy un avión Conllegada Conllegada Al aeropuerto vacío Una maleta olvidada Un pasaporte vencido Soy que no soy lo que era Soy que no soy lo que he sido Soy un poquito de nada Desde que no estás conmigo Desde que no estás aquí Ya nada tiene sentido Ando flotando en el aire Con ritmo desconocido Desde que no estás conmigo Mi alma se fue contigo Te la llevaste una noche Perdiéndose en el olvido Música 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 Lo nuestro simplemente fue aventura Tan solo un momento Amor robado Amor robado Y destruimos con mentiras Y destruimos con mentiras Música 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 El de los ojos negros El de los ojos negros Me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas Música 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 Basta se acabó Basta se acabó No quiero más Que me busques Que me llames Y que vengas solamente Cuando quieres mentirme Tu amor Música Basta se acabó Ya me cansé De jugar a la escondida Y saber que yo en tu vida Solo soy la número dos Decídete de una vez Yo así no quiero seguir Siempre esperando sola por las noches Mientras tu piel se quema en otros brazos Tú me dijiste que no la querías Pero a dos puntas tú estabas jugando Mi puerta se cerró Ya se acabó No quiero más Música Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y ella entre las relicas Después fue amarse cada día Mirándose y riendo lo ves A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecer Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mío No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quemándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza y soledad Cada momento que no estás aquí Llenando de tristeza y soledad Música Por fin mi deseo se cumplió Soy feliz Soy feliz Soy feliz Es vivir Es vivir, sentir mi sangre y gritar Te quiero Es reír y llorar cada vez que estás Haciendo el amor No hay nada más que tu amor En mi ser grito, mi amor de mujer Gritar que no hay nada más que no hay Mientras pruebo la piel Mientras pruebo la miel que hay en tu piel Que está encendida por mí Y me queda una y otra vez No hay nada más que tu amor En mi ser, mi alma y mi cuerpo Pidiendo otra vez, otra vez Y tu amor al arder Hacia mi amor de mujer Gritar que no hay nada más Gritar que no hay nada más que tu amor Gritar que no hay nada más que tu amor En mi ser, mi alma y mi amor En mi ser, mi alma y mi amor Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltas tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo a la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Llora mi garganta si te vas Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está Y quien queda mis espacios Las dudas que te dejando van Huelve a hacer fracasos Llora mi garganta si te vas Lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta no da más Mis días ya no ven el sol y se están muriendo Llora mi garganta amor sin ti El vacío se abre ni un reloj Lo que fue una fe me hace infeliz Música Música Esto es Mónica Cruz Música Música Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene que ser encarcelada Y hoy siento como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganme que sigo enamorada Cuéntame que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvido Díganme que muero por sus besos Cuéntame que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mí Música Música Ahora que, ahora que soy libre Como antes, ahora que, no tengo que ser fiel a nadie Ahora que, soy libre al fin Para elegir, con quien vivir No me puedo olvidar, que fui tu amante Ahora que, ahora que no quiero recordarte ¿Qué puedo hacer, si estás sin cada cosa que tocaste? Ahora que, soy libre al fin Para elegir, con quien vivir No me puedo olvidar, que fui tu amante Tú te aprovechaste de mi amor Como un ladrón Y me abandonaste, tras romper mi corazón Pero ahora tengo alguien que, me quiere bien Si te duele verme tan feliz, perdóname No tuviste que perder, para saber Lo que vale una mujer Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Que te duela, que te duela, que te duela Que me abrazan otros brazos y te duela Con las cosas del amor nunca se juega Y me alegro que te duela, que te duela Y me alegro que te duela, que te duela Cae la noche y comienza mi pena grave Siempre prometes lo mismo que vas a volver Ya son muchas las noches que lloro sobre mi amor Es que siento ya todo en mi piel Que se enciende así como un papel Y te extraño, me siento una gata Solo por ti Como una gata No hay bien vueltas en la cama Como una gata Busco la luna en mi ventana Como una gata Es que te unes de frente a mi dibujado en el aire Y te hará ni una vez y te hará ni otra vez Como una gata No hay bien vueltas en la cama Como una gata Busco la luna en mi ventana Como una gata Es que te unes de frente a mi dibujado en el aire Y te hará ni una vez y te hará ni otra vez Como una gata Y te hará ni una vez Tu amor como ya trae la pared me iba envolviendo Algo mundo que me hacía estremecer me iba sintiendo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejabas Mi amor en el fuego de tu piel se va incendiendo En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejabas Aunque moría por tenerte no te quería demostrar Que era el orgullo que sentía para tu muy gran rival Yo intenté olvidarte tu amor no me dejabas Yo estoy a kirre ni de tus pies 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 Yo estoy a kirre ni de tus pies